Presidente del Consejo Municipal, Hernán, ¿qué tal? Felicitaciones, buen día. Gracias, Freddy, buen día para vos, para toda tu audiencia, y bueno, y muchas gracias. Bueno, ¿un poco de nerviosismo había ayer? Más que nerviosismo, ansiedad. La verdad es que yo ayer después lo comentaba con amigos, con familiares, como que se vino la fecha encima, no tuve mucho tiempo de pensarlo, y cuando menos me di cuenta ya había que elegir presidente nuevamente. Y sí, estaba un poco ansioso, me levanté ansioso esa mañana, sobre todo porque quería que se definiera la situación y demás. Más que nerviosismo, sí, ansiedad. El mecanismo era el esperado, ¿no? Digo, ante paridad y ante igualdad lo establece la ley que hay que definir mediante un sorteo. Sí, exactamente, la ley y en particular el reglamento interno del Consejo, que tiene muchos años ya de vigencia, establece que son tres votaciones y que ante la paridad justamente sostenida hay que hacer el sorteo. Puede sonar a lo mejor como que no es una manera, la mejor manera, la verdad no es la manera más linda de definir un presidente por un sorteo de un bolillero, pero lamentablemente cuando hay mayorías iguales, digamos, no hay mayorías claras justamente, hay tres votos y tres votos como se viene dando desde el año 2009, que fue el año en que a mí me tocó asumir, desde ahí hasta la fecha todos los años fue de la misma manera, siempre hubo paridad, 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 así que desde ese año se está utilizando el bolillero, como bien lo decías vos, como marca el reglamento interno y como lo marca la ley. Bien, ¿cómo te imaginas el año que viene como presidente del cuerpo? Digo, ¿por qué? El presidente del cuerpo define votaciones ante empate, que suele suceder. Suele ocurrir. ¿Cómo lo ves? Más que el año que viene es un año político. Bueno, el año que viene obviamente va a tener la complejidad de un año electoral, es decir, que más allá de los temas normales y habituales del Consejo vamos a tener ese plus, que no quiere decir que sea más complicado, simplemente distinto, vamos a tener que redoblar tal vez el trabajo para mantener la tarea legislativa y a la vez hacer la campaña. Obviamente entonces eso siempre la tarea en el Consejo se complica un poco. En cuanto a lo demás, bueno, por lo menos lo que está en mi intención, y yo ayer lo manifestaba, es tratar de seguir avanzando en una senda que creo que comenzó ya en el año 2010, con la presidencia de la licenciada Bernal, y que se viene sosteniendo hasta ahora, que es acercar el Consejo lo más que se pueda a la gente. Nosotros hemos planteado en su momento proyectos que hoy ya están votados y están vigentes, como es realizar año tras año el Consejo Joven, realizar todos los meses las sesiones en las instituciones, que nos ha dado excelentes resultados, distintas instancias, distintas charlas, distintas jornadas, todo esto, por lo menos en lo que a mí respecta, tengo la intención de mantenerlo y de ir profundizándolo, de seguir haciendo actividades que acerquen a la gente al Consejo, y si no, que lleven al Consejo a la gente, como es la idea justamente de salir. Así que desde lo legislativo esa es un poco la idea, en cuanto a lo administrativo esperamos seguir funcionando normalmente, esperamos seguir recibiendo las partidas del Departamento Ejecutivo, como se han recibido este año en tiempo y forma, esa va a ser por lo menos nuestro pedido, esperamos que del lado del Ejecutivo tenga la reciprocidad, así que bueno, un poquito esa es la visión que tenemos, y en lo demás bueno, tratar de ir modernizando, llamémosle algunas cuestiones administrativas, que ya algunos pasos se han dado, y que hoy ya lo empezamos a bosquejar con la Secretaria, que obviamente lo vamos a hacer todos juntos, pero que de a poquito queremos ir mejorando, ir digamos, haciendo eso, modernizando un poco. Hay una tarea administrativa del Presidente del Cuerpo que lleva más tiempo que el de cualquier otro concejal, esto está hablado, digo, disponés de estos tiempos también. Sí, sí, yo cuando obviamente acepté ser postulado para Presidente del Cuerpo, ya lo acepté con esas responsabilidades, obviamente toda la carga administrativa que implica, obviamente el manejo de las becas, el manejo de la cuenta, los cheques para los becarios, está recibir a la gente, y fundamentalmente todo lo que es administrativo es eso, el control de los gastos del Consejo, toda la cuestión de las notas enviadas, notas recibidas, la relación con el Intendente, es decir, comunicarle al Ejecutivo todas las normas sancionadas, recibir las notas, bueno, toda esa tarea igual obviamente le corresponde a la Presidencia, con la ayuda inestimable y que siempre la tenemos y que tenemos que destacar de la Secretaria, de Gabriela Preti, que realmente colabora muchísimo, en eso es muy ecuánime, y sea quien sea el Presidente siempre colabora de la misma manera, así que en eso, bueno, tenemos que agradecer, ya hemos realizado, más allá de que el decreto de designación, la Secretaria se elige todos los años, lo voy a presentar en la próxima sesión, tenemos un compromiso, habló en Reyes y Consejales, de tratarlo sobre tablas el mismo martes próximo, que es la última sesión ordinaria que nos queda, porque la siguiente es Navidad, y ya después pasamos al 2013, para que inmediatamente quede designada nuevamente, nosotros hemos ingresado como bloque ya en varias oportunidades un proyecto para que la Secretaría pase a ser personal de planta, para que justamente no tengamos que todos los años someterla a este proceso de votación, para despolitizar la función del Secretario, para que sea un cargo fijo. Gracias.